Bien, vamos a este video. A ustedes que les gustan las matemáticas, ¿ok? Einstein dijo lo siguiente, cosa curiosa. Dijo que la definición de la insanidad, de la locura, de la estupidez, de la dejadez, de la obsecuencia, de la impertinencia, de la locura, no es otra que tratar de resolver un problema aplicando la misma técnica, el mismo método, el mismo circuito, la misma ruta, la misma tecnología. Lo que voy a decir ahora es muy importante, ¿ok? Síganme porque esto es lo más importante. La misma llave, la misma llave que abre la puerta. Cuando no puedes abrir una puerta, tienes que cambiar la llave. El problema es que de los 7.7, 7.8 billones de habitantes del planeta Tierra, yo diría fácilmente que... ¡Ah, Dios mío! El 98.5, y yo me incluyo, tratamos de resolver el problema de la misma manera como lo hemos estado tratando de resolver por los últimos 15, 20, 25 años. Loco, cuando tienes que cambiar, cambia, macho. Esa es la única forma que yo encuentro para tirar para adelante. Cada vez que necesito resolver algo, no me queda otra que cambiar de técnica. Si no lo puedo resolver de una manera, cambio, loco. Y si tengo que pedir ayuda, la pido, macho. Hay alguien que me va a dar la mano, men. Alguien te va a dar la mano. Y tiene la respuesta a la mierda que no puedes resolver, ¿ok? La vida es así, loco. Si no lo puedes resolver, pide. Pide que alguien te dé una mano. Alguien tiene la respuesta. Alguien conoce más que tú. Alguien tiene más sabiduría al respecto de un determinado tema. No se puede tratar de resolver el mismo problema que no puedes resolver con la misma técnica con la que ya fracasaste. Esa es la definición de Albert Einstein de la locura. ¿Qué te espera, loco? ¿Qué me espera a mí? Lo poquito que he logrado en esta vida, men, ha sido porque cada vez que me encontré con un tropiezo, inmediatamente dije, puta madre, ¿qué está pasando? Se los digo como hijito de papá, ojo, ¿eh? No se los digo como una persona, yo no tuve nada, yo me hice solo. No, loco. A mí me lo dieron todo. Todo, 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 todo. A partir de ese todo, yo construí mi todo. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Cada uno tiene su propia circunstancia. Ortega Set, comienzo del siglo XX, el que le entienda. Cada vez que tuve un tropiezo, busqué una solución a partir de lo que no había intentado. ¿Qué te espera a ti, loco? Mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Dios les bendiga. South Beach, Florida.